Todavía faltan algunos meses para la declaración de la renta de este año, aunque a veces es mejor pensar las cosas con tiempo, ya que una simple crucecita puede ayudar a mucha gente, Marta. Pues sí, vamos a hablar ahora de solidaridad y de lo que supone a la hora de hacer la declaración de la renta, como decía Juanjo, un pequeño gesto como es marcar con una X. Como ya saben, la legislación española permite que el contribuyente destine un 0,7% de sus tributos a fines sociales y o a la Iglesia Católica. Decimos lo de y o porque tal vez no sepan muchos que se puede marcar simultáneamente ambas opciones, con lo que la contribución solidaria se duplica hasta el 1,4%. De ello sabe mucho nuestro siguiente invitado, Juan de Dios Ramírez Heredia. Es coordinador de la campaña X Solidaria, además de miembro de la Junta Directiva de Plataforma de ONGs de Acción Social. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Juan de Dios. Buenas tardes y estoy encantado porque tanto Juanjo como usted qué bien lo habéis dicho y con qué claridad habéis resumido el mensaje que en definitiva pretendemos llevar a la ciudadanía española en la mañana de hoy. Bueno, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí escrito, pero a ver, cuéntenos, eso es cierto, ¿no? O sea, los contribuyentes podemos hacer esa doble X cualquiniela en lo que es la declaración de la renta, que es algo muy serio, ¿eh? Sin duda ninguna. Y a veces a uno le cuesta trabajo pensar que un mensaje tan elemental no haya llegado al conjunto de la ciudadanía española. Se pueden poner las dos cruces, no solamente en la destinada a los fines sociales, en cuyo nombre en este caso yo hablo, sino también a la Iglesia Católica. Y aprovecho la oportunidad para decir especialmente a los contribuyentes que ponen la cruz solo en la casilla de la Iglesia Católica, que sepan que también la pueden poner en la casilla relacionada con los programas de los fines sociales de los que nosotros venimos a hablar. Teniendo en cuenta, por otra parte, que más de 40 programas y organizaciones que dependen de la Iglesia se benefician también de lo recaudado en la casilla de fines sociales. O sea, que no es excluyente. En absoluto, al contrario. Una opción de la otra. Complementarias, qué bonito. Hablando de solidaridad, pues la solidaridad empieza, fíjese, con el bolígrafo, el principal instrumento de la solidaridad, marcar la cruz y marcar las dos cruces. ¿Quién está detrás de esta campaña? Una plataforma de ONGs, pero cuéntenos, ¿quién la conforma? Pues mire, usted, como que tengo aquí la relación y además son tres líneas y media, pues me curo en salud de no olvidarme ninguna. Está la plataforma del tercer sector, la plataforma de ONGs de acción social, la plataforma del voluntariado de España, la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la plataforma de organizaciones de infancia y la coordinadora de ONGs del desarrollo. Permítame tan solo, valorando, como no, la importancia de cada una de estas instituciones, que haga pie en el nombre de una de las que acabo de nombrar, la que hace referencia a la pobreza. Mire usted, nuestra lucha, nuestro esfuerzo, el de todas las organizaciones que intervenimos en la campaña, es luchar contra la pobreza, contra la exclusión social, tratando de llevar un mínimo de solidaridad a aquellas personas que más lo necesitan. ¿Y por qué estas ONGs y no otras? Es decir, ¿quién decide, quién forma parte de esta campaña? Lo deciden las propias organizaciones. Cada una de ellas, piense usted, que aglutina a muchas otras organizaciones. Cada una de ellas son plataformas en las que a su vez están inscritas otras organizaciones de ámbito local, de ámbito provincial. En definitiva, representan muchos miles, decenas de miles de ciudadanos que intervienen a través de estas organizaciones. Le voy a dar un nombre clave, Cruz Roja. Otro nombre clave, Cáritas Española. ¿Cuántas y cuántas organizaciones y personas afiliadas a estas dos grandes organizaciones intervienen directamente en el diseño de la campaña? O sea, ¿son ellas las que reciben directamente estos fondos de Hacienda? ¿Cómo funciona? Vamos a ver, el dinero lo recibe, obviamente, Hacienda. Y Hacienda es la que luego reparte entre los diferentes programas que se han presentado el dinero con el que pueden ayudar a remediar estas necesidades. Mire usted, el año pasado atendimos a seis millones de personas que estaban en riesgo de exclusión social. Fundamentalmente, personas que están en el ámbito de la pobreza extrema, en el ámbito de la infancia y en el ámbito de la familia. Simultáneamente, atendimos muchísimos otros programas relacionados con la salud. Mujeres expuestas al cáncer de mama, por ejemplo, ocupó una parte muy importante de nuestras atenciones. La ancianidad, la mayoría de edad, segmento en el que me inscribo, fue, por otra parte, también objeto importantísimo de esta atención. ¿Y cómo se distribuye? Porque, claro, hay tanto por abarcar, ¿no? Fíjese, le puedo decir que el año pasado recaudamos, recaudó Hacienda, obviamente, 271 millones de euros y eso permitió, en el año 2012, que son los datos que tenemos, atender a más de seis millones de personas en riesgo. Para este año, porque este dato sí que se lo puedo ofrecer, del año 2014 en el que estamos, se han presentado en el Ministerio más de 1.100 solicitudes de programas presentados exactamente por 447 ONGs. Mire, hay un elemento determinante. Yo le diría que es el principal. Y ahora permítame que me dirija a nuestros amables televidentes, porque quiero concitar que todos ellos se hagan con nosotros agentes propagandísticos de nuestra idea. Si marcaran la cruz todos los ciudadanos que hacen la declaración de la renta, en vez de 271 millones, podríamos recaudar 500 millones de euros. ¿Se imagina cuánto bien se podría hacer con esa recaudación? ¿Cuántos programas se podrían desarrollar? ¿Cuánta miseria, cuánta hambre, cuánta marginación podríamos responder? Y no les cuesta nada. Es cuestión de poner una crucecita en las ONGs o en la iglesia. Da igual, mejor dicho, pónganla en las dos. En las dos. Y eso representaría aliviar realmente tanta hambre, tanta miseria, tanta marginación, con un gesto que no cuesta nada. Porque poniendo la cruz, si te van a devolver, no te van a devolver menos. Y poniendo la cruz, si tú tienes que pagar, no vas a pagar más. Porque una cosa, ¿ustedes saben cuántas personas no ponen la cruz? Pues sí. Por omisión, los que están en su derecho de hacerlo y no lo hacen. Pues tengo el dato. Exactamente 5.700.000 personas o 5.700.000 contribuyentes no ponen la cruz ni en las ONGs ni en la iglesia católica. Se quedan en blanco. Se quedan en blanco. Por eso es necesario dos cosas. En primer lugar, concienciar a estas personas. Por eso vuelvo a hacer un llamamiento a todos los que nos escuchan. Que cada uno se haga a sí mismo el propósito de difundir nuestro mensaje y conseguir que alguien que no ponga la cruz la ponga donde quiera ponerla. Y, por otra parte, tener en cuenta que solamente poniendo la cruz podemos llegar a remediar tantas necesidades y tanta miseria. Pero hay algo que políticamente es muy importante. Y déjeme que yo se lo diga desde este concepto político en el momento duro que estamos viviendo en este país. Es una de las circunstancias que le permite al ciudadano ser dueño de sus impuestos. Ahí no puede intervenir el gobierno. Cuando tú marcas tu cruz y dice el 0,7% de mis impuestos quiero que vaya a las ONGs o quiero que vaya a la iglesia católica o quiero que vaya a los dos, estoy destinando yo libremente de lo que ingreso en las arcas del Estado una parte que tiene una finalidad que el gobierno sea de derecha sea de izquierda sea este sea el anterior no puede tocar. Una función espléndida que nos hace ser dueños de una parte de nuestros impuestos y al mismo tiempo elementos activos directos yo te diría que casi beligerantes contra la miseria contra la marginación y contra tanto dolor como todavía hoy están sufriendo con ciudadanos nuestros en España. O sea, un derecho y una responsabilidad en este caso también de los contribuyentes. Sin duda ninguna porque fíjese nos maravillamos cuando decimos cuántos mendigos encontramos por la calle nos maravillamos cuando vemos como Cáritas y Cruz Roja hacen una labor espléndida llevando alimentos a personas que les falta lo más indispensable para subsistir como es la comida y tanto la contemplación de la miseria de quienes vemos por la calle como la imagen que nos emociona de ver a estas importantes instituciones atendiendo a quienes carecen incluso de lo más indispensable para subsistir como es comer eso tiene que tener una consecuencia y la consecuencia es la firmeza con la que pongo la cruz en mi declaración de la renta y el compromiso militante de conseguir que todas las personas de nuestro entorno empezando por nuestra familia por nuestros suegros por nuestros tíos por nuestros amigos preguntándoles y convenciéndoles de que no les cuesta nada poner la cruz que no van a pagar más si pagan que no van a recibir menos si reciben de acuerdo pues señor Juan de Dios Ramírez Heredia muchísimas gracias que haya muchas X y dobles X en la próxima declaración de la renta le voy a decir algo muy bonito para satisfacción de este programa atención el año pasado como consecuencia de este programa y de otras acciones indudablemente que realizamos hasta el momento del inicio de la campaña conseguimos que 300.000 ciudadanos nuevos pusieran la cruz en la declaración de la renta cosa que antes no habían hecho qué bonita y qué hermosa función de la televisión pública en este caso en favor de todos los ciudadanos españoles muchísimas gracias 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 ¡Gracias!